¿Estás con nosotros el Coyote, el Mario? Este es el evento... Bueno, no lo estaban pidiendo porque esto es nuevo. Lo estaban pidiendo porque decían, es nuevo, tienen algo nuevo. Mira, Coyote, hashtag que me la pelan. Son esos hashtags que ponen en las redes sociales, en fotos, que de verdad, de verdad, te la pelan. La pelan, por decirlo. Sí, la gente empieza a poner el hashtag. Yo tengo uno que es el que más me la pela ahora mismo. Es el más... Para mí es uno de los más... De los más boo. Cuando una pareja se tira una foto y pones power couple. Ah, como que la... Hashtag power couple. Sí, como de pareja fuerte. Poderosa, pareja poderosa. Hashtag power couple. Y ponen el puño, así como el mollero, Mario. El brazo, así como... Sí, 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 le ponen el brazo. La gemi. Eso, por favor. Soy interno, Silven. Este es el segmento... Hashtag que me la pelan. También está el que tú estabas diciendo ahorita. Estábamos hablando fuera del aire de las mujeres. Cuando están de vacaciones y eso. Hashtag bendecida. Bendecida. Hashtag luchadora. Pon el que... El que le dio esas bendiciones, que es el que está pagando ahí ese viaje, el yate. 622-9470. El hashtag que me la pela. Tú no llames y dices... Ya, che, brother. La gente con su hashtag en las redes sociales. Hashtag que me la pela. Hello. No, no, no he cogido ninguna llamada más. Otro hashtag que me la pela ya. Que lo ponen casi siempre... Poniéndola aquí. Lo ponen casi siempre los días festivos, que todo el mundo está en la playa y eso. Sí. Vivo donde tú vacacionas. ¡Oh! ¡Ey! Ya, 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 ya. No lo sigas poniendo. Somos una isla tropical, pero está chévere, pero no. Entonces dice... Vivo donde tú vacaciones. Pues lo mismo te pasa cuando estás loco por irte a vacaciones para otros países o a guiar. Sí, ahí te guiaste duro. Voy con Melanie. Hola, Melanie. Hola, ¿están bien? Todo chévere. Gracias por estar con nosotros. Melanie, los hashtags que me la pela. Cuando ponen Instagram, follow me, I follow you para atrás. Follow to follow, like to follow me. Ah, ya, esos son duros. Cierto, cierto. Ay, no. No puedo bregar. Sí, sí, sí. Ah, y cuando tiran esa, ponen también como el hashtag, como que ellos lo hacen, Mario. ¿No es ahí? ¿Cómo es que le ponen? Como cuando te ponen eso que dice Melanie de te doy follow para atrás y hashtag yo cumplo. ¿Me entiendes? Como que él te va a dar el follow. Si tú le das el follow, él va a cumplir. Follow por like. Exacto, follow por like. Gracias, Melanie. ¿El hashtag qué? Hashtag que me la pela. Voy con, eh, Criki. ¿Qué pasa, Criki? Sí, bueno, welcome to the jungle. Welcome to the jungle, Criki, man. Esos hashtags que me la pela. Hacho, esos hashtags que me la pela. Cuando te ponen, ah, en la movie está por duro y el tipo es un pelado, chico. Qué mal, hermano. Sí, eso está pegado. O sea, en la movie. También cuando las chicas ponen hashtag Puerto Rican Queen, Puerto Rican Diva. Ah, sí, señor. Mira, ya, bájenle. Ya no son ni reinas ni divas. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ustedes se ven bien en traje de baño. Eso es todo. Pero ustedes no son ninguna Puerto Rican Queen. Hashtag Puerto Rican Queen. Las que tú odias. Hashtag las que tú odias. Coyote y Mario, ¿qué está pasando? Eh, Polilla, ¿qué pasa? Eh, chacho, hermano. ¿Qué hay? Dímelo. Eh, chacho, cuando, cuando dicen el que sabe, sabe. ¡Oh! El que sabe, Polilla. Empezaste medio lento, pero después como que te organizaste. Sí, el que sabe, sabe. ¿Sabe qué? Tú vas a hablar. Hashtag que me la pela. ¿Qué pasó, Truco? Mario, coño, tengo dos y tengo que decir la mano. ¿Tú bombas? Zumba, para eso está este segmento, Zumba. Porque estoy bien agitado, estoy bien alto de odio. Mano, cuando ponen una foto de la madre con los dos hijos y ponen madre y padre a la vez. ¡Ah! ¡Una cola del zorro! ¡Vaya! Sí, eso es duro. Y el otro, mano, ponen una foto y se le ve el chicho de barriga y rápido ponen el hashtag Forever Gordita. ¡Ah! ¡Qué duro, qué duro! Eso a mí me agita, mano. Sí, porque si no haces ejercicio porque no te da la gana y eres una vaga, no pongas Forever Gordita como que estás orgullosa de ser gordita. Exactamente. 62294, se tienta lo nuevo Mario, se llama... ¡Hashtags que me la pelan! ¡Nathalie, hola! ¡Hola! ¡Nathalie, hashtag que me la pela! Las parejas que se pegan cuernos siempre se ponen relationship goals cuando tú en fotos. ¡Ah! ¡Hashtags relationship goal! Sí, sin metas de relaciones, una casa bien grande, metas relationship goals, un carro de relationship goals. Ya, che, sí. Sí, los condenados hashtag, por eso hicimos hashtag que me la pelan. Voy con Rey, ¿qué pasó, Rey? ¿Qué pasa, Gorillo? Voy con tú, de Young Girl. Soy Rey, mano, hashtag que me la pela. Hashtags que me la pela. Dos rapiditas. La primera, con Dios y sin miedo. Y pone en las fotos del Facebook todas las armas que tiene, como tiene portación. Sí, sí, sí. Pone 15 pistolas y anda sin miedo y con Dios, pero ¿por qué anda tanto armado? Tanto armado, exactamente. Y la segunda, por mi familia lo que sea, y es tremenda boca, se casó treña y... la vista... ¡Hola, Dios mío! ¡Hola! Tremenda boca, ¿cierto? Tremenda loca. Ay, pasa, pasa mucho. Tengo a Martínez. ¿Qué pasó, Martínez? Cuando dicen... Este... Yo sí me quité y me va brutal. Con tal de llevarle la contraria a donde yo no me quito. Sí, exacto. Para esto que les va malísimo por eso mismo, por llevarle la contraria. Muy cierto, muy bueno. Eso no me lo dijo Martínez. Duro, 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 duro. Eso es. Aquí está Mario, uno estelar y muy querido. Eh... Chichi. No, no, este... Tuvaca. No, 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 este el ali muy querido. Ah, pues Espinilla. Espinilla. ¡Collo hay Mario! El Espinilla. ¡Uh! Esa hashtag... Ahora mismo con la controversia de Kevin Durán en los Golden State, vi un estúpido que puso ahora sí que nosotros vamos a repartir bacalao. como si él fuera parte del equipo. Eh... Se nos fue Espinilla. Él quiso comentar eso. No estamos en el desahógate de la jungla. Era un hashtag. Nunca nos dijo el hashtag porque no cuadraba. ¿Qué pasó Espinilla? ¿Qué le está pasando, Mario? Por favor, producción, averigüen. ¿Qué le está pasando a nuestro amigo Espinilla? Se nos cayó yo. Yo que dije, lo estoy entrando en mitad del segmento, Mario. Cuando el segmento está cogiendo... Sí, cuando el segmento está cogiendo su pick porque ahora es el momento duro y nos hace eso. Ajá. Pero tengo para arreglar esto, Mario. Tengo uno aquí. Sí, pero dame arreglar esto. Tengo uno, Estelari, muy querido, que nos va a ayudar con lo que hizo Espinilla. Estelari, muy querido, Mario. Eh... Chubaca. Dile el maldito nombre. No, no. Chino Cangri. Chino Cangri. El Daricillo. Welcome to the Jungle. Eso es. Daricillo, bueno, ayuda ahí que Espinilla no sé qué le pasó, se nos cayó un ídolo. Papi, cuando suben una foto así en pareja y ponen de estatus Forever My Queen o Forever My King y todo el mundo sabe que están cogiendo cuernos el uno con el otro. ¡Aaah! 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 Mataste ahí. Todo el mundo lo sabe menos la pareja. Es el rey o la reina de los cuernos. Sí, sí, nosotros tenemos una pareja amistad de nosotros. No, no, vamos, 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 calla, boca. No, no, eso nos dijeron que tú fuiste que nos estabas dando esa info. Ahorita me dan más info. Ah, yo fui. Sí, tú eres el culo. Lo voy a tirar por Twitter entonces. Zúmbalo, zúmbalo. Y te vamos a dar retweet. ¡Ay! Zúmbale, risito. Eh, hashtag, como le gusta el hashtag que me la pela. Hashtag, aquí nos dicen también hashtag soy única. ¡Uh! Qué dura mujer esta que pone una foto. Qué dura, esa está dura. Hashtag soy única. Hashtag soy única. Stephanie, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hashtag que me la pela. Ay, cuando pones un insultado o algo, nada personal. ¡Oh! Qué dura también. Qué dura está esa también. Sí, sí, hashtag nada personal. ¿Para qué diablo te desahoga con con el... Jay? Y bueno, el hashtag que me la pela, gente. Tienen que salir roncando con una pistola de salva y dicen roncamos porque podemos. Oh, también es cierto. El hashtag roncamos porque podemos es duro también. Sí, sí. O con una cadena presta. Y también está, y también está la de, la de hashtag soltera, pero no sola. ¡Uh! Qué dura. Cierto, cierto, soltera, pero no sola. Cari, hola. Hola. Hashtag que me la pela. Cuando ponen hashtag colombiana y nacieron en el hospital de Carolina. Mátate ahí. Sí, porque toda la fiebre ahora de no, es que yo soy mitad colombiana. En serio, pues si tú, como dice ella, tú viviste todo el tiempo en canóvanas allí. Se quita de casa Mario V.I. Mario V.I. te vio crecer. Te vio crecer todo. También está la que puede, puede. ¡Uh! La hashtag la que puede, puede cuando se opera. ¡Ay! Dice la que puede, puede. Sí, sí, se dura. La que puede, puede. Está toperá. La que puede, puede, negrita. Carina. Sí. Hola, Carina. Hashtag que me la pela. Cuando ponen por siempre juntos y se dejan en menos de dos semanas. Sí, eso está duro también, ¿verdad? Eso está duro lo que dijo Carina. Hashtag siempre juntos, por siempre. ¡Bum! Pasó una semana, muchachos, ya están dejados. Hola, Lola. Hola, Lola. Hashtag Kim. Welcome to the jungle. Hashtag que me la pelan, Lola. Cuando escriben envidiosas que se derritan o la más envidiada y es una jar del café. La más envidiada, la más envidiada. Sí, sí, se dura. La más envidiada. Y tienes 14 seguidos que eres en Instagram, Mario. ¿Cómo la más envidiada? Pues si te siguen 14 personas. ¡Etrambó! Oye, es truco, es que tuve que entrar de nuevo. Ah, no, dale, dale, truco. Bienvenido, mete mano. Eso fue ahora mismito, eso fue ahora mismito. Cuando dicen un gracias a Dios un día más de vida y hashtag gracias al duro. Chico, el duro que te aprobó los cupones porque tú vives de cupones, chica, cuponera. Un segmento típico de como de odio, de gente como, pero eso lo hicimos acá en la 9-4 para que votes ese golpe. Y cuando ponen un mensaje romántico y ponen hashtag el tiempo de Dios ese es perfecto. Y meten a Dios en los achas. Sí, ya eso es una charlatanería. ¡Infame! Buenas tardes, muchachos, los monstruos. Eso es, así dicen, así dicen, llegamos, llegamos los monstruos. Cuando tú ves a esta chica que me tiró una foto con un regalo increíble en el cuarto y dicen la reina del bloque. La reina del bloque. La reina del bloque duro. Y el cuarto bien regado. Aquí está otro Mario, este Larry, muy querido el chichi. Muy queridos polluelos. El chichi. Oye, Coyote y Mario, cuando ponen hashtag puro jean, pero cuando salen están en Maldonado en el service. Sí, 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 que tú dices puro jean y es que pasaron por el jean de lejito. ¿Cierto? Acondicionado. Buenas tardes. Hashtag quemé la pela. Bueno, cuando subo una foto en traje de baño con un texto bíblico. Sí, sí, se está. Sí, pero ya eso son, pero es los hashtags, los hashtags. Es que es lo que queremos llegar. Sí, sí, por eso, pero él dice, pues, te hace un, y dentro de esa historia, de esa historia bíblica, tiene muchos hashtags. A mí me molestan los chamacos que ellos son artistas bien pegados, pero solamente en sus redes sociales y no tienen casi seguidores puestos para el problema. Hashtag puestos para el problema. No, no, y cuando son, que son totalmente desconocidos, dicen, esto es solo para mis fans, para mi público. Hashtag para mi fan, para mi público. Hashtag, pasó lento, pero firme. Ustedes son una sucia, no sirve. Sí, sí, está dura, pasó lento, pero firme, y nunca le salen las cosas. Rubí, hola. Hola. Hola, hashtag, que me las pela. Me las pela a los guardias lamboncitos que te dan multa por tontería. Eh, Rubí, vaya, 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 Rubí, otra fiel oyente del show. No sabe lo que le pasó, pero ella, como ve que la gente está con los hashtags y puro odio, pues ella dijo, pues déjame desahogarme también. Eh, hashtag, que me la pela. Eh, Oni. Es la que hay. Oni, hashtag, que me la pela. Disculpe, la que ella es nueva. Sí. Oye, hashtag, el amor de mi vida, y haciendo semanas tenía dos hombres diferentes. Sí, cierto, cierto, cierto. Hashtag, que me la pela. Voy con Gianni. Hola, Gianni. Gianni. Buenas. Gianni, hashtag, que me la pela. Hashtag, hashtag, la mejor tarde, la mejor noche, o sea, estás sufriendo en un trabajo que odias, estás aborrecido hasta noche de basto, pero no, o sea, la mejor tarde, la mejor noche. Mátate ahí, mato ahí. Ese es duro, ese es duro, ese es duro. La mejor tarde, ella aborrecía en el trabajo, pero pone la mejor tarde, de uy, qué rico esto aquí. Cuando se sube una foto con el hijo, que no la han visto hace seis meses, y ponen, y ponen, por él lo que sea, por él todo, por él la vida. Hashtag, super mom, super mom. Merecho. Merecho. Ustedes no sirven. Ustedes no sirven. El Coyote y Mario, los salvajes, en la 9.4.